¡Suscríbete al canal! Yo tengo siempre presente unas palabras poéticas que leí, cuando le toque votar tenga presente que en ese papelito que usted deja, deja lo más sagrado que tiene un hombre, su honor, su voluntad y su conciencia. Ese ejemplo lo tomé siempre. Y ahora a votar, después a descansar en familia. ¡Suerte! Ya, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va señor? Buen día. ¿De dónde viene usted? De aquí, del barrio. ¿Nació usted aquí? ¿Cómo se llama? Andrés Suárez. Don Andrés Suárez, ¿a dónde va de ir? A votar. No queda más, ¿verdad? No queda más. Así que, ¿a depositar el voto? Exactamente. ¿Cuántas veces ha votado, se acuerda? He votado para municipales, para el gobierno. ¿Y ahora? Otra vez para el gobierno. ¿Y hay que seguir siempre votando? Claro. ¿Y después de votar? A ver, esperaremos, a ver. ¿Hoy a descansar porque no se puede tomar? No, ¿de dónde? ¡Suerte! Ya. ¿Y a cómo le va? ¿En familia? En familia. ¿Y ahí? Hay que ir a cumplir con el deber, a votar. Aproveché un poco que la calle está vacía, llevamos a los... Igualmente, en bicicleta, que se distraiga un rato a pasear y un día de ir a sufragar, ¿no? A cumplir con el deber del voto. Justo y necesario. Justo y necesario. ¿Era necesario? Sí, también para votar. ¿Y aprovechando que no hay muchos solos? Sí. ¿Dónde le toca votar? ¿En marceliano? ¿En marceliano? Sí. ¿En familia? En familia, a votar. ¿Cuántas veces ha votado? ¿Se lo puede? Dos veces. ¿Dos veces ya? ¿Y hay que seguir? Sí, hay que seguir. Porque si no, tenemos que presentar el documento ese. No hay problema, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dice a la población? Que se anima a ir a votar. Que se anima a votar todo. Bueno, muchas gracias. Gracias también. Gracias. 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 Gracias.